¿Por qué tan sencillo? ¿Por qué? Siempre cuando come maki, limpieza importante. ¡Yo estoy mirando! ¡Yo estoy mirando! ¡Deshonor! ¿Por qué agarra así de esa manera? ¡Agarra esa espada y metaselo por donde no entras a surgir! Ah, lo que yo recomendaría a este estudiante de Inter el Cambio que llega a Japón, lo primero que debe de hacer es pintarse la raya el culo. Porque va a estar sentado mucho rato en el avión, entonces eventualmente se le desaparece la raya el culo. Entonces, yo te recomendaría que agarres un marcador y te pintes la raya ahí en el poto. Porque si no, no vas a poder cagar. Y cagar es importante en la vida. ¡Gil! Voy a pintar mi raya... ¡Oye, homo! ¡¿Qué haces viniendo a la sala?! ¡¿Qué haces viniendo a la sala?! ¡Tienes que irte de la cocina! ¡Ya tienes que estar en la cocina! Estoy trapeando acá en la sala y vienen a ensuciarme, carajo. ¿Ustedes qué pensaban? ¡Giles! ¡Este piso va a quedar resplandeciente! Ah, usted tiene mucha razón. Yo vivo acá en Perú, pero también nací acá en Perú. Soy peruano. ¡Gil! ¡La tengo re grande! ¡Sorpresa! ¡Lo conseguiste! ¿Estás segura que eso era lo que yo quería? Sí, la página decía algo de máquina. ¡Ay, así, na, gore! Tengo miedo. ¿Por qué el restaurante de Maki se llama Máquina? ¿Por qué? ¡Es deshonor! Tiene que llamarse el nombre japonés. Tanaka Yoshida Tomamakarata. ¿Cómo está deshonor? Muy rico. Voy a comer ese deshonor solo porque tengo hambre. ¿Cómo va a poner... ...wantan encima de... ¿Qué caga es esta? Deshonor está bueno. ¿Cómo se supone que tengo que comer esto? ¡Vino con mayonesa! ¡Deshonor! ¿Cómo va a venir mayonesa en esto? ¡Es todo deshonor! Pero igual está rico. ¡Introducción! Oh, esa pregunta muy importante porque si no usted puede meter la pata, ¿eh? Por ejemplo, chinchin, que es goroshina de aquí de Perú, significa pipirín. Yo odio el chinchin. Lo que usted utiliza para cocinar el ajo en japonés significa tonto, tarado, cogido, imbécil, huevón, o sea tú. Igual también vaca. Vaca, la que hace Máu, en japonés también es un inserto. Tonto, tarado, imbécil, cogido, huevón, tú. Finalmente, Manco es persona con un solo brazo o también nombre de Inca. Manco es... Ya, listo. Todos te quieren conocer. Ah, no, 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 ahí 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 no. Ah, perdón, perdón, disculpa, 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 disculpa. Porque Japón y Corea estamos peleados. Chequen su video completo. Lamento informarles a todos los Japanese lovers que lo que dice es verdad. Y es que siempre que leemos historias de la Segunda Guerra Mundial, el malo de la película son los nazis. Pero dejamos de lado a los otros malos de la película. El Japón imperial. Si la Alemania nazi tenía al Dr. Mengele, el Japón imperial tenía el Escuadrón 731. Japón en esa época buscaba expandirse y se cometieron muchísimas injusticias, muchísimos abusos. Eso es lo triste de la guerra, que siempre deja heridas muy profundas en las personas. He interactuado algunas veces con algunos chinos que me han mirado mal por el simple hecho de ser descendiente japonés. Lo que no saben es que mis abuelos también sufrieron mucho durante la guerra. Mi abuelo materno casi lo deportan a un campo de concentración. Dos tíos que murieron durante la guerra, peleando una guerra que no querían pelear, honrando a un emperador que no querían honrar. En Japón, el aparta, el aguacate, se le llama avocado... Avocado... Ya, pues a ver, exígeles, pues a los japoneses que le llamen aguacate, pues a la palta. Exígeles, pues en vez que le diga avocado. Giro. Avocados from Mexico. Amor, suéltate algo en japonés, del japonés que sabes. Rigato, tomodachi, tamagotchi. ¿Tamagotchi? Tamagotchi. ¿Qué más? Ohashi. ¿Qué más? Kumamoto. Es el nombre de una prefectura. Tamagotchi. ¿Qué lo dijiste? Neko. Ya. Ohashi. Ohashi. ¿Qué más? Tamagotchi. Amigo. Ya lo dijiste. Amor. ¿Qué? Léete esto. ¿Por qué? Léete esto. Léete esto. Lé, nomás. Oni-chan. No, le falta algo. Ya. Oni-chan. El combo más cute, más kawaii. Como si haces ahora, María. Oni-chan. Ahí está. Alas, shit. No, no. La recomendación que te puedo dar es que escuches un montón de japonés. Pero no te limites a puramente anime. Porque si te limitas a escuchar anime, vas a obtener el acento de anime. O sea, vas a terminar hablando como una caricatura y es algo que no recomiendo. Y no solo que te pongas a escuchar japonés, sino que también intenta grabarte y escuchar lo que estás diciendo para ver si estás pronunciando correctamente las cosas. Así cuando vayas a un restaurante japonés, no estés diciendo Uy, hay que pedir sushi, sushi y osha, osha. Porque nunca escuchaste cómo estás hablando y que no coincide con la realidad. Ya, te acabas de acordar más. ¿Cuál más? Arigato. Ya lo dijiste hace rato. Oba-chan. Aji. Oba. Oji-chan. Oji-chan. Me gusta que algunos restaurantes mantengan la tradición auténtica de sushi Me dure más felicitaciones, algún día me gustaría visitar Deshonor, deshonor, ¿cómo va a hacer eso? Eso no es tradicional, usted está estafando a las personas ¿Por qué no dice que es fusion? Eso no es tradicional Más tradicional es la tía que vende picarones al mercado ¿Por qué le pone enema encima de por qué están violando a los makis? Usted está haciendo deshonor ¿Cómo va a echar té verde a maki? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, les voy a enseñar primero marcas que usted conoce Baga King Esta es una edición especial de baga omikuji Baga de fortuna, tiene allí diferentes tipos McDonald's 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 Acordes, usa arroz en vez de pan Es otra edición especial, ¿eh? Kentucky Kentucky En navidad se acostumbra a comer Kentucky Muy rico, ¿eh? Este último se llama Fast Kitchen Fast Kitchen Es una marca de comida rápida japonesa, ¿eh? Japonesa, como le gusta siempre acortar nombre Se le llama Faking 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 Pero muy importante Que si usted te va a Japón No te vas a ir a comer un burger Que un McDonald's es un Kentucky Pero no seas guachazo de recontragir Este es un reto a todas aquellas personas El volcán de Parangaricutirimícuaro Lo quieren desparangaricutimizar El que logre desparangaricutimizarlo Un gran desparangaricutimizador será ¿Me salió? No, 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 no Seguidores de Choriwood La verdad es que no sé si Alguien de la farándula peruana me sigue Pero si me sigue Por favor escríbanme en los comentarios Para bloquearlos Giles ¿Qué es eso hacer? ¡Desonor! ¡Desonor! ¡Eso no es Cersei! ¡Eso es Azulejo del baño de la tía Veneno! ¡Allí donde el otro día hice caca aguada! ¡Nandero rajendamon! ¡Suskente de eso! ¡Suskente!